Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, porque todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meterle ya todo? Coge pela, y pela, pero te coge pela, y pela Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, tus lindos ojitos, tu especito Con los lindos ojitos, en los cachetitos No te me pongas durando, niña, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti, mi reina Es un homenaje a Luis Rosario, el pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario ¡Bomba! Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Gracias por ver el video